imagínense perder toda esta área con árboles con bosque para poder caminar relajado pero saben que no es en todo resulta que frente a la clínica montefiori tenemos todo este espacio que es parqueo vehicular gratuito bueno no gratuito si hay un vigilante pero es curioso cómo se pueden mochar las áreas verdes por un negocio las áreas verdes si tienen un precio un cálculo y no por la reducción de tierra de arena de contaminación de reducción de ruido no es en base al metro cuadrado pero por qué te quejas si tú tienes ciclovía ajá llegamos hasta el cruce de separadora donde hay una ciclovía en muy mal estado este tramo es el límite entre la molina y ate tenemos una jardinera bien amplia de acá en cuero chirí y otra acá en separadora industrial ambas corriendo el riesgo de quedar en mal estado ya sin el arbolado que ustedes ven que cubre toda la zona que permite que haya menos ruido y menos contaminación porque en hace quieren hacer por separadora industrial una vía expresa elevada para mover camiones es decir el transporte de productos vale más en la cabeza de las autoridades que la gente que su paz en este lugar además hay vecinos de ate que están haciendo un voluntariado para contar los árboles que quieren talar para poner la vía expresa elevada y el riego parece que no está muy bien controlado en esta parte apenas hay un puente las raíces están expuestas el agua como no tiene un control fluye y va erosionando en algún momento estos árboles van a quedar con la raíz tan expuesta que se van a caer supongo que por eso es no quieren podar no quieren dar mantenimiento no quieren gastar dinero en esto pero las áreas verdes son importantes para las personas acá en lima porque cada vez son menos bolsas basura y este puente que no se ve nada seguro pero por acá tenemos que cruzar los vecinos me están contando que van haciendo un conteo sencillo a diferencia de que ya no se está pudiendo ver por ejemplo la altura no o el ancho de la copa pero si por ejemplo están haciendo bastante específicos con las especies que hay no hay alguien hay algunos que no me han dado hay que recuperar me han contado que tienen más de 2000 árboles contados solamente el otro lado de la avenida imagínense solo del otro lado de la avenida estos vecinos son adultos mayores trabajadores con convicciones que me estaban contando sus dudas respecto al proyecto ellos decían que por ejemplo cuando le consultas a la autoridad por la obra no te dicen de qué lado va a quedar más o menos el área verde por ejemplo se está teniendo en cuenta hacia dónde va a llegar el humo de todos esos camiones hacia dónde sople el viento aquí le va a afectar más el ruido entonces hacia qué lado debe de quedar más arbolado otra cosa que me mencionaban era porque siempre se insiste con los tramos 1 y 3 porque el 2 va a ser el más difícil de desalojar a la gente y tiene casas que ya tienen luz y agua pero en realidad es porque es mucho más fácil que se gasten primero la plata en hacer los tramos más sencillos y que no importa que las adendas y los años pasen y se siga dejando a medias la obra pero que se haya podido robar primero los tramos sencillos porque si se espera para hacer todo parejo de repente el gobierno actual no tiene la chance de sacarles plata actualmente a las personas a la ciudadanía tengo que admitir que aunque no me gusta que esté expuesta la parte del agua por los insectos igual se ve muy bonito es una visión bastante diferente del resto de lima que solemos tener otra cosa que se preguntan y que hablan con los vecinos es porque se tiene que hacer una vía expresa elevada solamente para el transporte de carga no lo pueden hacer de madrugada no pueden ir por las calles normal pero de noche sin hacer ruido porque en otras ciudades en otros países sí y acá se tiene que gastar dinero dinero de todos y malograr el espacio público las áreas verdes poquitas que nos quedan simplemente para qué puedan llevar cargas pesadas y seguir viendo el callado como un espacio logístico el callado es otra ciudad que necesita también crecer igual que lima se necesita estar haciendo más obras realmente son necesarias y sacrificar todos estos árboles y las flores y las aves y esos espacios tranquilos para la gente el compromiso de acá de los vecinos y profesionales que están preocupados es justamente el de poder saber cuántas especies hay de cada tipo de árbol porque cada cual da cierto beneficio las hojas de eucalipto por ejemplo les permiten algunos vecinos que de repente no tienen a veces fondos para comprar medicamentos hacer un hervido y poder despejar las cosas nasales las tipas dan sombra y así cada especie tiene algo bonito la jacarandá tiene flores muy bonitas y esto genera un espacio donde los vecinos pueden disfrutar al aire libre porque se insiste tanto en peajes en que pase por las zonas ya urbanizadas de lima porque no puede ser no sé un desvío por la zona de lima norte o de lima sur porque es un negociazo porque hay un montón de plata helado y ellos se preguntan incluso si se va a gastar plata y nos van a robar porque no lo hacen de alta calidad porque no lo hacen subterráneo proteger esto que se ve y que vayan por debajo igual que la línea 2345 y demás del metro de callao y lima pero saben que acá a la autoridad y a las empresas corruptas les gusta robar les gusta lo fácil les gusta las cosas que quedan a medias y que pasan el tiempo y empiezan a aumentar sus costos para poder sacar más plata me cuentan también que algunos vecinos se acuerdan cuando eran niños y esta zona todavía no estaba completamente urbanizada y las chacras eran el espacio perfecto para que los niños corran jueguen tengan aventuras hagan casitas chozas y vivan una infancia totalmente distinta de la gente que tiene que irse a alquilar una cancha deportiva solamente los fines de semana porque no tiene dónde jugar porque no les permiten sentarse en las áreas verdes porque simplemente la gente dice que es peligrosa la calle y punto y la autoridad no hace nada porque mejore me encuentran que incluso algunos niños a veces vienen y sacan plátanos y es bueno no tener espacios donde la gente simplemente puede acercarse y tomar una fruta semillas semillas hay algunos que se acuerdan cuando jugaban con barquitos a orillas del río entonces si la corrupción y el dinero es lo que prima y no el cuidado de áreas verdes no la salud de la gente no el tema de la movilidad sostenible no un crecimiento adecuado urbano sostenibilidad entonces qué se puede hacer unirse reclamar por tus derechos y sobre todo no dejarte vencer por la corrupción estas plantas me llevan más o menos hasta la cintura si levanto una de estas vean que tan larga está yo no soy muy alto pero eso ya es un metro y todo esto está así miren la cantidad de ojerasca y y y y atrás y para también que no no es de hasta otro lado y y ahí tenemos y y y y